Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta oración de Jesucristo, antes que vuela, Él a la cruz, oró por todos tus seguidores, viniendo al Padre, tu protección. Y Cristo dijo, que sean duro, y que se ame, como fui yo. Para que el mundo lo reconozca, oh Padre Santo, que tus hijos son. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. A ti te entrego, a mis amados, oh Padre Santo, cuidado soy. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba, en tu palabra, mi santidad. Yo no te pido, los quites del mundo, sino que los guardes en santidad. que los santifiques, en tu palabra, pues tu palabra es la verdad. Gracias. 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 Gracias.